Aloha mundo, bienvenidos a nuestra pantalla ninja o Priviat gringos, soy tu amigo JulchicP y esta vez acompáñame a pues a darle un vistazo a Fedora en su sabor de Workstation que es el que llevo varios años usando, si actualmente es mi distro pues preferida incluso sobre Ubuntu que es mi segunda distro preferida, bueno pues si vámonos a ver este sabor de Fedora Workstation, esto corre el genón más moderno actualmente, bueno para eso nos vamos a la versión 38 y estamos en la página de distro sea para hacerle rápido el vistazo a Fedora 38 y vamos a esperar un poquito, bueno mientras les comentaré que pues de todas las distros que he visto esta es la que más opciones tiene en cuanto a administradores de ventana, lo acabamos de ver hace unos minutos que teníamos una gran selección de administradores de ventana, XFC, MATE, bueno etcétera etcétera, un larguísimo etcétera, bueno yo sí prefiero la que trae por default que es NUM y bueno además pues es es un orgullo para los mexicanos eso del NUM y aquí vamos y aquí vamos amigos ya estamos entrando pues si les comento mientras tanto que Fedora es una distribución de New Linux que es el nombre que correcto que que nos dice que nos dice Richard Stallman al que debemos de referirnos cuando usamos estos sistemas operativos bueno estamos ya en la estamos como si como si hubiéramos metido un USB con la con el Live CD entonces pues aquí vamos amigos aquí vamos bueno pues ya accedimos a la ventana ahorita está la instalación totalmente limpia podemos con podemos ver de inmediato el administrador de archivos el navegador por default que es Firefox y que más que más podemos ver bueno en sí varias aplicaciones ya preinstaladas la tienda también la tienda de aplicaciones aquí están las muy muy sencillo utilerías así etcétera etcétera iconos ahí pues bonitos homogéneos pues un diseño homogéneo bueno pues si este en cuanto al aspecto visual es es muy muy agradable bueno al menos a mí me parece muy agradable también tiene ahí este varias opciones para instalar aplicaciones y bueno que otra cosa les puedo decir tiene como tres opciones distintas para instalar aplicaciones e incluso con estas en este asunto de las controversias del open source que se están dando bueno pues ya ven que este a su vez el Fedora está basado en el red hat si eso eres es como como una ramificación del red hat entonces bueno pues está en ese en ese ojo del huracán del del open source no pero bueno acá tenemos varias varias opciones para instalar aplicaciones ya sea este si queremos entrarle nada más a una tienda así como si estuviéramos en una en una en un macintosh así sin tocar para nada en la línea de comandos o bien también podemos entrarle a la línea de comandos ahí sin sin miedo al éxito le podemos entrar bueno amigos pues ahí es un aquí está la la el vistazo por encimita la embarrada de fedora corp obviamente como yo lo tengo funcionando en mi máquina pues lo vamos a conocer más a profundidad en otros vídeos hasta luego amigos adiós adiós cuídense mucho adiós